Aquí comienza Intransferibles, periodismo sin opción de compra, con Ariel Porcide, Coco Paradiso, Román Bertucci, producción general Elías Román, Francisco Sena y Leandro Latuca, conducción Luis El Pato Rampa, Intransferibles, periodismo sin opción de compra. Gestoría Rubén Monna, Friends San Martín y Centeno, Pingo Megasorteo, edición 26, Ezequiel y Hermanos, el mejor pollo a la leña de la ciudad, Lubricantes Total, San Martín 5031, Gimnasio Suda, Frigorífico Marcos, todoparelasador.com, amamos lo que hacemos. La Quinta Pata, Expreso El Impala, seguro y confiable, panadería y confitería Medio Oriente, Fono Taxi, Halt, Seguridad, Kramer, San Martín 1935. ¿Cómo les va? Bienvenidos, comenzamos Intransferibles, periodismo sin opción de compra, hasta las 8 de la noche, un ratito antes de que juegue Central, allí en el Fortín de Villaluro, contra Vélez, partido difícil. Central hace mucho tiempo que no gana allí, en Buenos Aires, en el Fortín de Villaluro, cancha de Vélez, ex Gran Vélez. Hoy por hoy, venido a menos, pero sigue siendo uno de los grandes del fútbol argentino, que ya se llevó 9 fechas, 9 fechas del fútbol argentino, del fútbol campeón del mundo. ¿Qué digo campeón del mundo? Un fútbol que no tiene visitantes. ¿Ustedes pueden creer que el fútbol campeón del mundo se juegue sin visitantes? Que los arbitrajes cada día son peores, pero cuando salen del país, los arbitrajes argentinos son excelentes. El bar, muchachos, parece un bar de barrio, donde están todos, ¿viste? Bebidos, para no decir borrachos. Es una locura lo que está pasando en el fútbol argentino. Los otros días en Yupanqui e Ituzangó, convalidaron un gol el juez de línea, a dos metros de la línea de sentencia. Entró el presidente de Yupanqui a la cancha. El presidente de Yupanqui es presidente de la primera C. Bueno, anularon un gol el partido, dieron 0 a 0. Un despropósito, señores. Hasta en el partido clásico de Arroyo Seco, jugaron Unión y Azac. Arroyo Seco Athletic Club. Terminaron a los bollos, gente hospitalizada. Muchachos, hay que parar un año. Un año el fútbol. A ver si se calman los ánimos. Los ánimos que se caldearon y muchos los otros días en el Parque Independencia. Amén de la barbaridad del árbitro Merlos y sus líneas. Porque los líneas no estaban de adorno, eh. Los líneas tenían que decir, señores, full de Vareiro. Sin embargo, todos calladitos la boca. ¿Cómo terminó? Gol de San Lorenzo. Y para colmo, un inadaptado, con un parapente, arrojando panfletos, cargando a la gente de Ñuls. Y se armó la bataola. Pero cuidado. Cuidado. Y se lo digo a usted, señor Astore, doctor Astore. ¿Por qué? Porque acá hay un solo culpable. Un solo culpable, y es usted. Nosotros para entrar a la cancha, para entrar a las cabinas, cuatro controles tenemos que pasar. Cuatro controles. Hasta nos ponen una pulserita identificatoria. ¿Cómo? Y se llenó el pasillo de las cabinas lleno de barras bravas, amedenzando periodistas, diciendo que al que hable mal de Ñuls lo van a romper todo. Pero ¿dónde se piensa que está usted, señor Astore? La época de López, donde usted era la mano derecha, se terminó. No existe más tiranía en el fútbol. En Ñuls hay democracia. Y Ñuls es más importante que usted y que toda la comisión directiva junta. Usted, Astore, era la mano derecha de López, pero hoy es el presidente de la democracia, Ñuls. Lo vamos a charlar con los chicos. Pero lo que hicieron el otro día es terrorífico. Dejaron pasar a la barra para que le pegue a los periodistas. ¿Usted conoce a algún periodista que patee un penal? ¿Usted conoce a algún periodista que haya dado de vuelta un partido? Usted, Astore, ¿sabe dónde tiene que patear puertas? En el AFA, allí en Buenos Aires. Y después salió de mentir a su técnico a decir que está todo bien con el Chiquitapia. Encima mentiroso. Astore, la dictadura se terminó. ¿Cómo le va, panel? Qué gusto. Hola, Luis. Bueno, buenas noches para vos y para todos. Así es, pasó la fecha pasada. Central perdió nuevamente de visitante frente a Huracán de Parque Patricio. La verdad que una imagen pésima ha dejado el equipo de Miguel Ángel Russo. Y que hoy tendrá la revancha pronto frente a un Vélez que también está allí tratándose de acomodar de la mano de Quinteros. Y un central que para mí, si hoy no gana, se le complica de cara a la clasificación dentro de los cuatro primeros de su zona. Me parece que incluso no le sirve el empate. Hoy sí o sí tiene que salir a buscar la victoria de cualquier manera. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del esquema táctico que se impone para el partido de un ratito nada más. ¿Quién va a arbitrar también el encuentro entre Vélez y Rosario Central? De eso y mucho más hasta la finalización del programa. Bueno, ¿cuánto, no? ¿Cuánto pasó? Buenas noches a todos. Y lo que va a pasar. Sí, no. Lo que va a pasar dentro de la próxima hora. Bueno, porque realmente, primero me quiero solidarizar con todos los colegas que han sufrido agresiones por parte de los hinchas de Neuls. Es algo que no corresponde. Muchachos, los hinchas que cobraron no son los que tienen que ir a la AFA a poner la caripela. Sin embargo, los fajaron a ellos que no tenían nada que ver. Hay alguno que puede ser que haya generado violencia. Y bueno, viejo, filmar voy a hacerle una denuncia, que no pueda entrar nunca más a la cancha. Pero no tienen nada que ver los que cobraron. Me parece que no era necesario. Y después, bueno, todo esto es una bola generada por la Asociación del Fútbol Argentino, que te manda árbitros malos, que los árbitros dirigen mal. Porque cada partido que vos jugás, no es que jugás contra 12, como dicen todos. Vos jugás contra 17 tipos. Porque tenés los 11 rivales, tenés el árbitro principal, tenés el cuarto árbitro, los dos líneas, tenés el árbitro del VAR, tenés el asistente del VAR. Tenés un montón de gente en contra. Porque la del barrero, puede ser que Merlo se la haya morfado. Y puede ser, la pelota estaba en otro lado. El línea no tiene perdón de Dios. Y el VAR, peor todavía. Es algo a lo que el hincha de Newell's se tiene que acostumbrar. Por lo menos mientras Astorio sea presidente. No veo que haya una solución rápida. Porque realmente el problema es con el presidente de Newell's. Heinze ya no está. Heinze ya no está. Y el problema empezó hace tiempo cuando... No sé, vamos a poner un paralelismo. No significa que tenga que ver eso. Pero desde que se da la venta de Aníbal Moreno, que Newell's tiene problemas con los árbitros. ¿Hace cuánto se fue Moreno? Hace bastante. Más o menos por ahí empezó el lío. Bueno, hay que solucionarlo. ¿Cómo se soluciona? Y empezá a ir a la AFA, Astoré. Empezá a ir a la AFA. Dejá de mandar al vice primero, al vice segundo. Falta que la mandes hallaron, que es secretaria. Ya vieron con la comisión anterior que no funcionaba. Ya está. Aparte en campaña se la pasaron criticando que la dirigencia anterior que no iba. Y que no tenían peso en AFA porque estaba con Sina. Bueno, después con Sina y Damico empezaron a ir juntos a la AFA cuando se hicieron cargo los dos. Y a Newell's lo siguieron perjudicando, pero por lo menos estaban al lado de Tapia. La tibieza que maneja Astoré es una cosa increíble. Y la doble vara. Y pero acá no estás ni en contra. No te pones ni en contra de Tapia ni te pones a favor. Pero la doble vara. Si tu técnico, cansado de todos estos atropellos, sale a decir, a denunciar las injusticias. Y vos salís detrás de tu técnico a decir que está todo bien con Beligoy, que está todo bien con Chiquimafia. Pare, muchacho. No, es lamentable. Ya había pasado cuando Heinze se quejaba de los arbitrajes. Que Astoré en su momento había tomado la decisión también de salir a decir que los árbitros se equivocaban. Porque eran humanos y los humanos se equivocan. Ahora hizo lo mismo. Patea la pelota para afuera. Bueno, acá hay una cuestión que no podemos dejar de lado y que después la vamos a conversar un poco más detalladamente. Pero yo creo que Astoré está atado de pies y manos. Más allá de que es un tibio, está atado de pies y manos. Porque si vos no te quejás de las cosas que hace la AFA, te perjudican como lo están perjudicando ahora. Ahora, si vos te quejás, esto puede llegar a ser mucho peor de lo que es hoy. Aunque parezca imposible. Porque muchos me decían, eh, pero peor que esto, si esto te lo hacen sin que vos le metas el dedo en la oreja, imaginate lo que te pueden hacer. Usted, Don Bertuzzi, estaba en la cancha el otro día, ¿no? Estaba relatando para la red. Así es, estábamos en la cancha de New el otro día, en el Coloso Marcelo Bielsa, donde de repente nos sorprendimos con algunas cuestiones. Entonces, se empezaron, bueno, a cruzar la gente a los pupitres, empezaron a asaltar los pupitres. No entendíamos al principio qué era lo que pasaba. Gente corriendo afuera y peleando contra la policía. En un momento entre la pileta y la parte de prensa, estaban con las escopetas en el hombro la gente de gendarmería, la gente de la policía. Mientras teníamos que seguir relatando el partido, porque a todo esto, mirá, yo creo que no hay peor manera de tratar una enfermedad que errarle al diagnóstico. Si nosotros pensamos que el problema se armó porque pasó un inadaptado, como vos decías, arriba de la cancha de New el con una bandera de central. Pero todo esto en realidad viene, no solo desde el primer gol, que fue una jugada dudosa, donde se vio clarito que le hace una toma de judo vareiro a Glavinovic. Si no todas las injusticias que viene sufriendo Newell a través del tiempo y a través de los campeonatos, y es lo mismo, sea el técnico que sea, parece que este tema no tiene una solución, por lo menos inmediata, con el hinche de Newell. Entonces se va generando, lo que también decía Coco, esta bola de violencia, esta bola de bronca, las cosas que llevó a cantar la gente de Newell. Posterior al primer gol de San Lorenzo, nosotros estábamos relatando el partido y daba miedo. Lo que pasó después también, que se metió gente en la zona de prensa, como vos decías, nosotros tenemos que pasar cuatro controles y hay algunos que saltan los pupitres y amenazan o intentan golpear al periodista, con los que también me solidarizo. Entonces digo, acá la cuestión no es si un periodista habló, filmó, si había un hinche infiltrado filmando lo que pasaba. Esto viene de un cúmulo de cosas y acá es donde digo, muchas veces la corrupción termina generando la violencia. No es solamente el tipo que pasó en el parapente, es una parte, es una acumulación de cuestiones. Entonces digo, mientras no solucionemos el problema de fondo, y por eso vuelvo al diagnóstico, el diagnóstico no es el hincha de central está cargando. Me parece que el diagnóstico es la cantidad de partidos polémicos en contra de Newell que vienen sucediendo hace tiempo y por lo tanto el hincha que paga la entrada, el hincha que termina bancando al club, que es el que va siempre a la cancha, que es el que compra... El otro día yo vi el tipo que estaba vendiendo los choripanes corriendo el carrito porque no sabía de qué lado se la iban a dar, no sabían de qué lado se la iban a ligar. Entonces digo, no es solamente el tipo que pasa en el parapente volando en la cancha de central. Me parece que hay que resolver un montón de otras cuestiones previas para que no termine de pasar esto. Porque si nos ponemos a hilar fino, acá en la ciudad de Rosario hay dos equipos. ¿De cuántos equipos quieren que haya hinchas los que son periodistas? Habrá alguno de Boca, habrá alguno de River, pero en esta ciudad hay dos equipos. Yo conozco varios que son de Boca y de River. Bueno, pero en esta ciudad hay dos equipos solamente. Si no aprendemos a convivir, me parece que la cosa va a terminar mucho peor de lo que vimos el otro día. Y acá el perjudicado no es a lo mejor solamente, y repudio los hechos de violencia, lo vuelvo a repetir, algunos colegas con los cuales me solidarizo nuevamente, acá el mayor perjudicado a través del tiempo también es el hincha. Seguro. Es el socio, el que pone la plata. Si vos me permitís, yo quiero presentar a Panchito Sena, porque Panchito fue uno de los que... ¿Cuántos piedrazos te tiraron, Panchito? Estaba en los pupitres. Yo, por suerte, me alcanzé con lo justo a saltarme en la platea y me quedé ahí. Yo les soy sincero, gente, lo que se vivió el domingo en la cancha fue... No sé cómo, de milagro no terminó en algo mucho peor, porque corrías. Yo en un momento veo al muchacho que tenía el tatuaje, no sé si ustedes lo vieron en la repetición, el tatuaje de Newell en la espalda. Yo a esa gente, a algunos lo conozco, no solamente por ir a la cancha a cubrir, como hemos vivido en muchos casos, pues más de alguna vez fuimos a cubrir, sino porque me lo he cruzado a esa gente cuando fue en el estello cubierto de Newell. Porque he cubrido también el futsal de Newell. Así que, como bien les decía, los conozco y los tengo vistos. Bueno, escúcheme, trate de cuidarse cuando vaya a la cancha. Cuídese porque lo queremos seguir teniendo. Y lo último para cerrar, lo de la policía, mamita querida, da que hablar muchísimo, ¿la seguridad dónde estaba? ¿Estaba la policía o capaz que yo no la vi a lo mejor? A lo mejor usted no la vio, Panchito. Bueno, nos vamos al corte, nos vamos al corte. Mirá, yo te voy a explicar, si tenés una redonda de amigos, te dicen, eh, Panchito, Pato, haces, haces... No, no hagas el asado, no hagas nada. Lo llamás a mi querido amigo, Juancito Bota. Le decís, traeme una pata, somos 200. Listo. Buscanos en la web, la quinta patita, la quinta pata. Las mejores patas horneadas de Rosario, patas de vacuno, patas de porcino. La quinta patita en la web de mi querido amigo, Juan José Bota. Y, por supuesto, vos tenés que presentar la mesa con mantel, vasito descartable y demás. ¿Y dónde lo puedo comprar todo eso, Coco? Todo en el Palacio de la Oportunidad, en la esquina de Corrientes y San Luis. Te pegás una vuelta y encima ahora tenés un piso exclusivo de Oulet, donde está absolutamente todo al 50%. Si no tenés tiempo para ir, vos no te hagas problemas porque entrás a www.elpalaciodelaoportunidad.com, ahí haces la compra, llenás el carrito, compras todo lo que querés, hay envíos a todo el país y si te queda más cómodo pasar a retirarlo, haces la compra y lo pasás a retirar vos. Todas las comodidades. Pero mire que no hay plata, ¿eh? Es barato. Hay descuento. Andá el 50% de la Oulet. El piso de golosinas que hay en el Palacio de la Oportunidad es impresionante. Nunca vi tantas golosinas juntas, mirá. Bueno, usted un peligro ahí con las golosinas. Nos vamos a la pausa, porque el señor Elías Román, uno de nuestros queridos productores, junto a Julián Cito Maragliano, nos están haciendo señas, corte, corte, corte. Ahí tienen el corte, vamos al corte. Cuidá lo que más querés. Excelentes descuentos y promociones. Alarmas, cámaras, monitoreo. Consultá ahora. Halt Seguridad. Ezequiel y hermanos, el mejor pollo a la leña de la ciudad. Llega el fin de semana y no querés cocinar, no lo pienses más. Tres, cuatro, uno, veintiséis, veintidós, cero, diez. Todo para el asador punto com. Productos tradicionales para la cocina de campo y el asador. Comprá sin moverte de tu casa en triple W punto todo para el asador punto com. Envíos a domicilio a todo el país. Todo para el asador punto com. Amamos lo que hacemos. Este año, jugátela y ganá con el Mega Misionario. La vas a dejar pasar. Pingo Mega Sorteo. Edición veintiséis. Número uno en premios. Ponemos en juego viajes para compartir. Dos casas container más dos piletas. Cientos de electrodomésticos. Casas. Autos. Motos. Dos departamentos en Rosario. Y llenamos de felicidad tu vida con muchos vouchers para que no pares de ganar. Además, aumenta tus chances ganando excelentes premios. Todos los meses del año. Tenés más chances. Participás en dos, tres y cuatro cifras. Bingo Mega Sorteo. Edición veintiséis. Número uno en premios. Triple W punto bingo mega sorteo punto com punto ar. Frigomar garantía de buen voto. Poyos coqui, Don Domingo y Granja San Pedro. Pollo entero, trozado. Y los nuevos productos Rebozados Mar. Frigomar. Friends Resto Bar. Veinticinco años de prestigio. Un lugar para regresar. Friends San Martín y Centeno. Segundo bloque. Dos palabras. Dos palabras. De la peor actuación de Rosario Central en este torneo. Huracán lo bailó. Lo bailó. Ustedes vieron lo que es Huracán. Anoche yo vi Huracán Instituto. Huracán es un cuadrito. Y Central no podía levantar las piernas. Señor Porcille. Usted que sabe mucho de Central. Una pálida imagen ha dejado Rosario Central. Poca respuesta de algunos jugadores. Yo no sé si está jugando en esta etapa la parte física. Sobre todo de la mitad de la cancha. Que Russo ha vuelto nuevamente al 4-2-3-1. Con Dupuy solo arriba. Ha puesto nuevamente, yo decía, los tres fantásticos. Hablaba de Lobera, Malcorra y Campas. Bueno, Malcorra el otro día no pudo jugar. ¿Cómo? Malcorra no pudo jugar porque estaba... ¿Qué le pasaba? No, pero estaba Malcorra. Ah, ¿entró a la cancha? Sí, por supuesto. Sí, estaba. No lo vi. Perdóneme, perdóneme. Creí que no había jugado. Bueno, a ver. Venía del Cotejo Clásico. Que había sido uno de los más destacados. Junto con Jorge Brown. Autor del gol de la victoria en el Coloso Marcelo Bielsa. Pero, sí, a ver. Es como que hubiese estado ausente en Parque de los Patricios. Y Central, más allá de la cuestión del cansancio, quizás. De la posible rotación. También volvió un esquema que en este año no le ha dado resultados. Sí, el año pasado. Pero también hubo una floja respuesta de algunos futbolistas que... Para mí le faltó algo más que la parte física. De visitante. A algunos. A de visitante le cuesta siempre. Pero ¿cuál fue la formación que de visitante le dio resultado? A Hugo. Si ganó un solo partido. A ver, aparte en ese escenario no lo ha habido tan mal. El año pasado ganó uno de los dos partidos que había ganado de visitante central. Claro, el otro lo ganó con Arsenal. Claro. Cuando jugó con tres tipos más, ¿no? El árbitro y las dos líneas. Pero ¿qué es una mano dentro del área? ¿Qué es una mano dentro del área? No es nada. A ver, Luis. Señor. En el fútbol argentino tenés que entender que te van a dar y te van a quitar. Si no entendés eso, en lo que tiene que ver con el fútbol, hoy por hoy, desgraciadamente, lamentablemente, pero que pasa por un montón de cuestiones, obviamente. Por no tener quizás presencia en AFA, por no tener una buena relación, o sí tenerla, con el presidente del fútbol argentino, con Beligoy, porque es una realidad, con Tobillino. Esto pasa en el fútbol argentino. Y antes, medianamente, con Grondona, el padre de la criatura, medianamente se disimulaba. Hoy por hoy... No, no se disimulaba. Hoy por hoy... No había cámaras. No había cámaras. Claro, por eso se disimulaba. Hoy por hoy, ya es muy burdo, es muy burdo todo esto, porque, a ver, lo que le pasa a Newell's no es casualidad, hablando del fútbol argentino. ¿A Central le dan y le quitan o le dan solamente? A Central le dan y le quitan. Le dan y le quitan, como a todo el mundo, menos lo que viene pasando con Newell's, que es muy notorio. No le quitan tanto Central igual. Yo pensé que le iban a quitar más después de las declaraciones de Belloso agradeciéndole a todos. Pero, Coco, a ver... Es un hombre agradecí. Pero si agradeció a los muchachos. Le dijo, muchas gracias por todo, no se van a enojar con eso. Es uno de argentinos así. No es un agradecimiento. De eso es mandarlo en cana, porque a lo mejor Belloso lo hizo con la intención de agradecer, pero gracias a eso nos enteramos que Massa puso plata. A ver, Coco, yo creo que dijo lo que pasó. Dijo la realidad. No, no pusieron plata, muchachos. Le hicieron... O sea... Y armaron la estructura económica. Claro, hace esto, esto, esto y esto. A ver, yo creo que Belloso, hablando del presidente de Rosario Central, contó la realidad. Dice... Es lo que ha pasado. Después cada uno sacará sus propias opiniones, pero ha contado lo que ha pasado y lo que le han facilitado. Che, se gastó rápido la plata de Bellis, ¿eh? 18 millones de dólares, rápido se fue. Todavía no ha cobrado todo. No cobró. Sí, ya cobró, lo dijo Cristín. Parte, parte. No ha cobrado todo. Lo dijo el otro día, me parece, Carolina, que se cobró todo y ya se gastó. Yo tengo entendido que había una cuota en agosto. Bueno. Muy bien. Usted tiene el equipo... ¿Le armó el equipo ruso ya? No. El que lo arma es Miguel Ángel Ruso. El probable. Tenemos el probable que lo vamos a dejar para... A mí me dijeron que usted prácticamente está en el cuerpo técnico. No, para nada. ¿No? No, no, para nada. Bueno. Me alegro. Bueno, yo te voy a contar que si vos vivís en Zona Sur, la mejor panadería y confitería de toda Zona Sur se llama La Proveedora Rosarina. Allí, Ayolas, entre Danfunes, perdón, Alem, entre... Hablá bien, rampa. Alem, entre Danfunes y Ayolas. La Proveedora Rosarina, con las mejores pastas, menúes diarios, unas masas finas espectaculares. Acuérdate, la Proveedora Rosarina, Alem, entre Danfunes y Ayolas. Nos vamos a la pausa. A la vuelta de la pausa vamos a charlar un poquito más de fútbol de Ños. Gimnasio Suda, equipamiento de última generación, vestuarios, amplias duchas y casilleros. Si no arriesgas, no ganás. Gimnasio Suda, España 1545, Rosario. Descubrí el polirruro más grande de Argentina. Vení al Palacio de la Oportunidad. Lubricantes Total, productos de todas las marcas, nacionales e importados. Atención personalizada, asesoramiento. Lubricantes Total, San Martín 5031. Esprice Limpada, Buenos Aires, Rosario. Ruta 21, kilómetro 287 y medio en Alvear. Info arroba elimpala punto com 0341 1317 7876 7877. Esprice Limpada, seguro y confiable. Panadería y confitería Medio Oriente. Masas, tortas, productos artesanales, patas de ternera y cerdo. Estamos en 3 de febrero 263 y caferata 566. Panadería y confitería Medio Oriente. La Quinta Pata, patas de ternera y cerdo horneadas artesanalmente. La Quinta Pata. Pedidos 3413-622-094. Web laquintapatita.com.ar. Fono Taxi, nuevo número 426.000. Líneas rotativas. Además, el de siempre, 482-2222. Fono Taxi, 426.000. Kremer, materiales eléctricos e iluminación para el hogar, la construcción y la industria. Kremer, San Martín, 1935. Tercer bloque. Vamos a hablar un poquito del fútbol, Daniels. Antes te cuento, si vos tenés animalitos, mascotas. En Urquiza, 3998. Acordate, la lluvia. ¿De qué se ríen ahí atrás de cámara? Por favor, Román. ¿Qué va? No lo digas Román que me van a confundir con el título. 3998 de Urquiza. ¿Sí? Es el mejor lugar para comprar alimentos para sus mascotas. Animal Park. Ahí va el presidente de Ñuels, el ex presidente de Ñuels, el señor Bermúdez, que compra para sus gatos. Siempre colabora muchísimo con los gatos el presidente de Ñuels, así que el abrazo enorme para mi querido amigo Bermúdez, que compra en Animal Park. Urquiza, 3998. ¿La lluvia y qué más? ¿La dejo ahí? Los hermanos, ¿no? El 91. No, es el 91. El 98 es la lavandera. ¿54? La vaca. No empecemos. Siga. Bueno, vamos a hablar de lo que fue el partido de Ñuels, donde claramente el árbitro terminó incidiendo en el resultado del encuentro, pero que se han jugado 90 minutos de todas formas. Un partido que había comenzado ganando la lepra, un encuentro donde a lo mejor había tenido una efectividad que le había permitido a este equipo de la Riera ponerse en ventaja con aquel gol de Panchito González. Después, bueno, San Lorenzo empezó a manejar un poco la pelota por medio de la pelota parada, que es, creo, donde Ñuels se hace fuerte, y en este partido no lo fue. Quizás donde ha encontrado el cuervo las chances, ¿no? Bueno, Méndez, como siempre, teniendo buen partido, jugando más en ataque que en defensa, pero lo que propone y lo que aporta cuando pasa a mitad de cancha es quizás de lo más interesante que tiene este equipo. Y me animaría a decir que de los que van por afuera es el que mejor juega. Se cayó en un momento, ¿no? Después repuntó. Pero Méndez se cae, repunta. El tema es que está, ¿viste? A diferencia de Aguirre, por ejemplo, que entró, de Valsi, que jugó poco. Ahora, Coco, yo te puedo preguntar algo. El primer gol de San Lorenzo, ¿de qué lado viene? De... Centro de la izquierda. El segundo gol de San Lorenzo, ¿cambio de frente de qué lado? De la izquierda. Siempre por el lado de Méndez, ¿eh? Sí, pero le atacan por afuera, pero el cinco tampoco termina cerrando. Porque vos sabés que Méndez es un jugador que pasa siempre al ataque y que necesita que le cubran las espaldas. Cedrés, Fernández Cedrés, uno de los mejores que tiene Newell's. No puede ser el bombero en todas las escuelas. Cuando tenés los dos laterales que pasan como pasan los de Newell's. Convengamos que esto no debería haber sido gol, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a analizar. Qué jugador Vareiro, ¿eh? Qué 9 Vareiro. Sí, clinch. Se llama eso. Los luchadores le llaman clinch. Mire, el árbitro internacional, mire. Andrés Merlos. Sí, el peor del mundo. Que en el segundo tiempo había, a 20 metros del estadio, balazos de goma y lo empezó igual, Merlos. Y lo empieza para que los tumultos desapareguen. Pero iban 10 minutos y seguía tirando la gente. Esto fue un gol. Ah, lamentable, lamentable. Bueno, ahí pierde las espaldas Martino, Glavinovic. Un error también donde Cedrés retrocede mucho. Aparece en la posición del segundo marcador central y tarda en salir. Por eso recibe tan solo Ferreira que termina metiendo ese pase y termina, bueno, metiéndola nuevamente en el área para que defina Vareiro. Y fíjese esta, ¿eh? Fíjese. Bueno, y acá muy bien Velázquez. Sí, pero el arquero fue al colectivo a buscar las manos. No, pero fíjese. ¿A dónde va? ¿A dónde va? El arquero se equivoca, pero Velázquez gana muy bien de arriba. Fíjate que no se agarra, no toca a nadie. El arquero tiene que quedarse quieto ahí. ¿A dónde va? Bueno, que se encargue intransferible de Boedo de decir... Estaba comiendo por Oroño la noche anterior. Se escapó de la concentración el gallo Binsuba. Oroño y Salta estaba comiendo. ¿Oroño y Salta? Sí, sí. ¿Ahí donde está Ana Juana? Sí, señor. Ahí mismo. Mire usted. Bueno. El abrazo grande para la gente de Ana Juana. Son amigos. Y una milanesa a la parrilla tiene. ¿Fue falta el primer gol de Vareiro? Bueno, ahora vamos a ver la jugada. Fue falta. ¿Las polémicas? Fue falta. Yo creo que decirle polémica es regalarle mucho. Pero Glavinovi también es muy inocente. ¿Cómo? Luis. No te podés. Eso es falta, Luis. Sí, pero yo no te discuto la falta. Te discuto la flojedad con que Glavinovi pelea en la jugada. Está bien, está bien. Mirá, mirá. Decían que Glavinovi lo tenía agarrado, pero fíjate que Vareiro lo agarra. Pero ¿sabés una cosa? ¿Sabés una cosa? Que si Glavinovi lo agarra, lo empuja, cobra penal. No sé, si no estaba en mirada. Cobra penal. Pato, ¿qué no sabés si a Niuwe le cobran todo? Claro, o era penal o era que la dejaran pasar a esta jugada. Glavinovi parece que le está diciendo, ay, portate bien porque la llamo a mami. Pato, Glavinovi está jugando al fútbol. Viene este tipo, le hace una toma de karate y ¿qué decimos? Está jugando otro deporte. ¿Qué quieres que haga Glavinovi? Es falta. Acá y en cualquier parte seria del fútbol. Menos en Ezeiza. Bueno. Menos en Ezeiza. Pero el pibe va muy flojito, va muy flojito. No es flojito, Pato. Es defensor, el defensor te tiene que primerear. Pato, no es flojito. Yo sigo, a ver, yo sigo insistiendo. O sea, el defensor te tiene que primerear todo lo que vos quieras, pero si vos le pones dos trompadas en el dios, se va a caer noqueado. Se dieron todo el partido. Glavinovi y Tivareiro cedieron todo el partido. A ver, muchachos, a ver, Luis, yo sigo insistiendo. Va a seguir pasando esto. Ahora le está pasando muy seguido y muy alevoso a Newells. Pero esto va a seguir pasando en el fútbol argentino. ¿Qué va a tener que pasar para que esto deje de pasar? Yo no te lo puedo decir. Para que estas cuestiones que alevosamente están yendo en esta ocasión contra Newells. ¿Qué cantaba el otro día la gente? Bueno, a ver, ¿qué es lo que falta que pase? Porque esto, el jugador, uno ha sido jugador de fútbol y ante una, dos, tres, seis, siete, ocho injusticias, bueno, va entendiendo, te pone en el lugar del otro, del dirigente. Ya van dos años. Bueno, por eso, van dos años. No, pero hay más paciencia. A ver, escuchame, ¿qué dijo la Riera? ¿Qué dijo la gente? ¿Qué dijo la gente? Eso es lo más preocupante. ¿No le asusta a Pedro, por ejemplo, tener que venir a dirigir a Rosario, a hacer semejante papelón y que la gente afuera te amenace de muerte? ¿Qué dijo el presidente Luz? No le asusta nada. No lo entienden. ¿Lo critican cuando viene Spinoza y Spinoza con Newells tiene más partido ganado de Jules con Spinoza que perdido? No está la placa con la declaración del presidente de Newells. Ahí está, la verdad no la vamos a mostrar. Son un poco inoportunas, ¿no? Yo no sé si desautorizando a la Riera gana algo Astor. Yo creo que lo único que ganó es que la gente no lo quiera votar nunca más si se lleva a presentar elecciones a una reelección cuando toque. Lo de Astor es impresentable. Se recibió de tibio. Vos no podés. Mire, ahí tiene la palabra de Astor. Si la seguridad no controla, paga el pato la gente que va a trabajar. Además, el presidente de Newells habló sobre el arbitraje. Seguramente no hay mala intención. Son errores. Y agregó, tengo diálogo permanente con Beligoy. Tengo teléfono abierto. Aparte dice paga el pato, no hay chance. No, el pato no tiene nada que ver. El pato no agarró desde hace 7 años que estamos acá. Usted sabe que yo soy el único hijo. No tengo hermano. Bueno. Así que. La verdad que son desacertadas las declaraciones. No esperaba menos de Astor porque sabía que iba a hacer una cosa así. Es de manual el presidente de Newells. Lo hizo varias veces con todos los técnicos. Sí, pero cuando se quejó Sanguinetti en su momento dijo lo mismo. Cuando se quejó Gense hizo lo mismo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Sanguinetti? ¿Se terminó yendo? ¿Qué pasó con Gense? No, pero Gense se fue y se le van a ir todos. ¿Pero también le soltó la mano a Gense? Pero a todos. Todos le soltaron la mano. Ahora le suelta la mano a Larguera. Si el jueves Newells no obtiene un buen resultado. No, el jueves gana 4 a 0. Quédese tranquilo. Si Newells no obtiene un buen resultado. ¿Qué pasa con Larguera? Es que la gente no lo putea a Larguera. No, no, no. Yo no estoy hablando de lo que propone Larguera. Creo que ha sido uno de los mejores técnicos que ha tenido Newells en los últimos años. ¿Por qué no? ¿De los últimos años? A lo mejor sí. ¿Por qué no? El mejor Sanguinetti. ¿Por qué no? Después de Martino para acá. El mejor fue Sanguinetti, muchachos. A ver. Eso no está en duda. Yo creo que la gente lo apoya y está de acuerdo con Larguera. Incluso con el funcionamiento que tiene Newells. Pero sí pierde. Pero ¿cómo va a perder con Tigre? Ustedes vieran lo que es Tigre, muchachos. No, pero va más allá del resultado. Va más allá del resultado de Newells. Va más allá. Va más allá. Hace 4 que no gana Newell, 3 perdió, 1 empató. El único que le puedo poner una cuotita de responsabilidades en el partido con Racing. Que a lo mejor no entendió el partido de entrada. Después, me parece que los demás con Estudiantes fue perjudicado seriamente. Los clásicos son partidos aparte. No le van a echar la culpa a Larguera. Y el otro día tenía todo para ganarlo. El primer gol que le cobran a San Lorenzo. Le hace una toma de Caratevareiro. Y fíjate el detalle de la Riera. Como es al final del partido, que la posibilidad de Newells tenía un córner. A eso iba. Justamente eso iba. La última jugada del partido era un córner y el árbitro dio saque de arco. Hizo la fácil. Hizo la fácil. Se sacan el partido de encima. Porque a veces todavía Newells con ese tiro de esquina, con un cabezazo, ganaba el partido. Peor lo que le hicieron a Real Madrid. Que le cortaron la jugada cuando tiraban el centro y convierte. Es una cosa impresionante. Lo que pasó en España fue terrible. Pero el Madrid no se puede quejar del arbitraje jamás. No se meta con Real Madrid. ¿Cómo que se quedó loca? Es una cosa impresionante. ¿Usted me permite ir a la pausa? ¿Cómo no? ¿Usted se quiere hacer millonario? ¿Quiere ganar fortuna? ¿Quiere ganar casa, departamento, auto, el lanche? Mira, a ver, elegí algo. ¿Qué querés? ¿Una mansión en Córdoba? Tenemos mansión en Córdoba. Tenés que llamar a mi querido amigo Mario Asiari al 3476. Acordate, 644-548. 3476-644-548. Producción en Mario Asiari. Te compras un bingo mega sorteo. Román, ¿cuánto compraste, Román? Tres nada más. ¿Tres? Sí. Algo vas a ganar. Con una lanchita, con un departamentito. La lancha te la compras en el otro. Ah. Con el bingo, el pescado. Acá te llevas el departamento. Ya podés casarte con tu novia. Bien. Te vas a... No sé, tenés novia. Conversándolo, pero bueno, ya ahora que me lo dices. Te podés casar con Ailén, te vas a vivir al departamentito. Te lo damos amueblado. Ah, bien. Lo único que no tenemos es el perrito. Eso tenés que conseguirte. ¿En qué? El torrito. Nos vamos a la pausa, ¿eh? Después hablamos de Rosario Central, que hoy se enfrenta al Vélez. Cuidá lo que más querés. Excelentes descuentos y promociones. Alarmas, cámaras, monitoreo. Consultá ahora. Halt Seguridad. Gestoría Rubén Monna. Trámites automotor en general. Taxis, remises, escolares. Más de 30 años de trayectoria. Gestoría Rubén Monna. Y tu Zahingó 1970. 341-596-680. Ezequiel y hermanos, el mejor pollo a la leña de la ciudad. Llega el fin de semana y no querés cocinar. No lo pienses más. 341-26-22-010. Todoparaglasador.com Productos tradicionales para la cocina de campo y glasador. Comprá sin moverte de tu casa en www.todoparaglasador.com Envíos a domicilio a todo el país. Todoparaglasador.com Amamos lo que hacemos. Este año, jugátela y ganá con el Mega Misionario. ¿La vas a dejar pasar? Pingo Mega Sorteo. Edición 26. Número 1 en premios. Ponemos en juego viajes para compartir. Dos casas container más dos piletas. Cientos de electrodomésticos. Casas. Autos. Motos. Dos departamentos en Rosario. Y llenamos de felicidad tu vida con muchos vouchers para que no pares de ganar. Además, aumenta tus chances ganando excelentes premios. Todos los meses del año, tenés más chances. Participás en 2, 3 y 4 cifras. Bingo Mega Sorteo. Edición 26. Número 1 en premios. www.bingomegasorteo.com.ar Frigo Mark. Garantía de buen voto. Poyos coqui, don domingo y granja San Pedro. Pollo entero, trozado. Y los nuevos productos Rebozados Mark. Frigo Mark. Friends, Restobar. 25 años de prestigio. Un lugar para regresar. Friends. Bien, vamos a hablar de Rosario Central. Que tiene una parada durísima. Durísima allá en Liniers. Algunos dicen Liniers, otros dicen Villaluro. Otro era Villaluro. Después armaron... Villaluro desde su época. Exacto. Cuando usted iba por el sitio. Es verdad, es verdad. Cuando frecuentaba esos lugares. No sé para qué, pero... Bueno, pero alguna vez hemos ido a Capital, a pasear. Cuente, cuente, cuente. Lindo lugar, Capital. A mí me encanta ir a este fin de semana a Capital. Es espectacular. Le gustan mucho las bibliotecas. Sí, sí. Yo voy a una biblioteca que está ahí por... Por Calle Oronio al Fondo. Por Libertador y Dorrego. Hay dos bibliotecas. ¿Y en Buenos Aires? ¿Conoció alguna? Por eso le digo Libertador y Dorrego. Ah, acá está en Oronio al Fondo la biblioteca que va al... Claro. Donde concurre el señor Elías Román. Batalla a Ordóñez. Les cuento, les cuento. Usted ahora que estábamos hablando de su novia, ¿quiere quedar bien con su novia? A ver, ¿qué puedo hacer? Usted se va a florería Susi. No le gustan las flores. ¿No le gustan las flores? Pero a mi suegra le puedo regalar. ¿Cómo puede ser que a una señorita no le gusten las flores? Escúcheme, vaya al primer piso. Pero hay peluches también ahí. Por eso, vaya al primer piso y cómprele un peluche así como Elías Román. Viene articulado, espectacular. Florería Susi. Florería Susi. San Martín, esquina Olegario. Y palabra mayor en florería. Palabras mayor. Todo lo que vos pienses en una florería lo tenés en florería Susi. San Martín, Olegario, Andrade. Vamos a hablar de Rosario Central. Usted, caballero, que le tendría que regalar una floreza a su esposa. Sí, por supuesto. ¿Y dónde voy a ir? ¿A florería Susi? A florería Susi, por supuesto. Digo que voy de parte de Francisco Sena y ya está. Y no le cobran. Perfecto. Bueno, a ver. Rosario Central que en un ratito va a saltar a la cancha para jugar frente a Vélez. En esta novena fecha. Novena fecha. ¿Y Central va a poner un 9? Jo, ha empezado. ¿A usted le consta? A mí me consta. ¿Pero un 9 o un 9 en serio? No, un 9. El 9 que trajo de jerarquía. Fecha 9. Está el 9. Fecha 9 está el 9. Sí, sí. Va a empezar como los hinchas de Boca que estaban con la séptima, que era séptima. Fecha 9 está el 9. Mírelo. Con la 32. Allí está la lista del concentrado. Brown, Werner, Martínez, Coronel, Burgos, Comar, Mayo, Rodríguez, Andes, Martínez, Ibarra, Ortiz, Bogado, Conor, Gómez, Malcorra, Ocampo, Oviedo, Campas, Lobera, Cervera, Dupuy, Moica y el 32. El uruguayo Abel Hernández. Que hoy será titular. Pero está el equipo. Esta es la probable. Che, qué cosa central con los temas febriles. Se viene repitiendo. Se viene repitiendo. Ahora sí. No le envidio nada a Gustavo López. Mire, mire, mire. Cállate. Fíjese. Le gusta, ¿no? Este, este, Giovanni Bogado, acuérdese. Guarda. En dos meses, a Paraguay. Volvió Kevin Ortiz y te decía, digo, tres semanas, tres casos de cuadro febril. ¿No fumigaron en Arroyo Seco? No está Carlos Quintana. Por un cuadro febril a estudiar. Estuvo Damián Martínez. Lo Chelsso tampoco está. Va, por una cuestión similar. Decían que era mejor que el hermano. Vamos. La cuestión es que no está dentro de los concentrados, al igual que Carlos Quintana. A ver, vamos con la probable. Vamos con la probable. Brown en el arco. Espere, espere. Coronel o Damián Martínez. Coronel o Damián Martínez. Yo me inclino por Coronel. Comar, Mayo, Sández. Le juego un café. Que juega Martínez. Bueno, puede ser. Puede ser. Puede ser. No, está bien. Porque a mí me dijo Miguelito que juega Martínez. Está bien, está bien. Caramelo. Yo digo que va Coronel, Comar, Mayo, Sández en la mitad de la cancha. Otro que vuelve. Ortiz, Tomás O'Connor. Y por la derecha yo creo que está Lobera o el pibe Elías Ocampo. Me parece que Elías Ocampo se va a imponer por sobre Lobera. Y por la izquierda hay otro temita más. Otra duda. ¿Campás o Malcorra? Yo no entiendo. A ver, yo me voy a inclinar por Campás. Perdóneme. Vamos con el 4-4-2. Y adelante Cervera. Y con la 32. Debuto absoluto en el fútbol argentino. Abel Hernández. Bueno, ahora le puedo hacer varias preguntas. Sí, dígame. La que quiera. ¿Campás es win izquierda? Sí. ¿Lo pones de 10? Volante por la izquierda. No es win izquierda, es volante por la izquierda. ¿Cuándo lo veo de volante a Campás usted? Es volante por la izquierda, no tiene tanta responsabilidad de marca. Bueno, en el clásico... Es un extremo. Bueno, un extremo, bueno. Un extremo por la izquierda. No sé qué fútbol ve este muchacho. Un extremo por la izquierda. ¿Usted tomó la pastilla antes de venir? Pasa que como nunca le llega la pelota, tiene que retroceder. Entonces, por eso usted piensa que puede ser volante. Pero, ¿qué va a ser volante? Campás. Campás puede jugar de tres cuartos para adelante. Aparte, estuvo dos meses de conga. Dos meses de conga. En el febrero de conga. No estuvo de conga. Estaba entrenando por su cuenta. Estaba entrenando. Estaba con dos grandes razones allá en Colombia. El contrato y el sueldo. Las dos grandes razones. Y arriba... Yo sabía. Yo sabía. La cuestión. Arriba la cuestión. Cervera y Abel Hernández. Claro. El debut. Es un tema, ¿no? Sí, un tema grandísimo. El 9 es un tema. Sí, grandísimo. Por sobre todas las cosas. Grandísimo. ¿Y cómo está Hernández? Arbitraje de Sebastián Martínez. El sobrino de Beligoy. Vamos, Martínez. En el bar va a estar Darío Herrera. En un ratito nada más. Desde seis. ¿Cómo está Hernández? Es llamativo que Ruso lo ponga desde el arranque. Por eso a mí me llama la atención. Para mí no va de titular. Bueno, yo le digo que va de titular. Ahora, si lo va a poner de titular un partido, va a ser fuera de Rosario. Porque si la gente lo ve, que pagaron un palo 200 el contrato de un hombre que se lesionó todo el año pasado y encima no rinde, no lo van a poner en el gigante. El último partido de Abel Hernández, Sebastián Martínez. Ahí está el árbitro. El último partido del uruguayo fue el 16 de diciembre en Uruguay, justamente jugando para Peñarol. Y que no juega de titular del 19 de agosto del 2023. Seis meses, siete meses. Que no juega de titular, ¿eh? Que no juega de titular. Entrando del banco de los suplentes desde el 16 de diciembre pasado del 2023. Bueno, le juego dos apuestas. Dígame, la que quiera. Después paguelas. Después paguelas. Me debe un café. ¿Juega a Coyote? Hace tres años. ¿Juega a Coyote de tres? No, no tienen chances. Bueno, y juega a Martínez de cuatro. Bueno, ahí puede ser. Está la duda, pero para mí va a Coronel. ¿Con Vélez? Acuérdese lo que le digo. Me puedo equivocar, ¿eh? Me puedo equivocar. Para mí va Coronel. Tiene rapidito por afuera. Va a Comar por Quintana. Ah, Comar, sí. Ah, Bravo. ¿Qué pasó con Bravo? Estuvo también... ¿Jaguero Zurdo lo pone a Comar a pierna cambiada? Sí, no está. No está concentrado tampoco. Ha tenido algunas molestias. Igual puede jugar Caramelo también. Sí, se puede meter dentro de los centrales. Lo ha utilizado Montero a Caramelo Martínez en su momento cuando estuvo en central la etapa anterior. Pero en este caso no es considerado así Miguel Ángel Russo. ¿Hasta cuándo tiene chapa el equipo de decir, bueno, el año pasado venimos del campeonato? El año pasado tenía a esta altura los mismos puntos. En la Copa de la Liga. Los mismos puntos. Y contra Vélez empató. Pero el año pasado central no arrancó así. Central arrancó con un hilo de victorias un poquito más holgado que el que tiene ahora. Es cierto. Tenía la misma cantidad de puntos. A esta altura tenía la misma cantidad de puntos. 11 puntos. Y con Vélez empató de local. Ahora lo que pasa que... Se acuerda cómo empató, ¿no? Sí. En Ayudín. Gol de Lobera de penal. Con Ayudín. Y en esta oportunidad tiene más partidos de visitante. La ventaja que tenía el año pasado es que tuvo más partidos de local. Y que de local mantiene un invecto de 31 partidos. Y de visitante le cuesta horrores. Esa es una de las diferencias que va a tener en este semestre central. Que lo tiene Instituto el próximo sábado. Que lo va a tener a River. Lo va a tener Argentino Junior en la Paternal. Va a tener a Barraca Central. Tiene partidos con equipos... A ver... Los picantes lo puedo afuera. Fundamentales. Los picantes lo puedo afuera. Directos. Con rivales directos. Bien. ¿Me permite ir a la pausa? Si están haciendo señas cada rato. No te dejan terminar la idea. Y bueno, pero ¿sabe qué pasa? Que usted se va por las ramas. Sí. Sí, justamente. Nos vamos a la pausa. Te aclaro. Si vos tenés que comprar un champán de los mejores. Un, qué sé, un pomerí. Un vino fino. 75 variedades de vinos tenemos en Carcani. Los fiambres. Pero mirá. Un lujo. Es todo un lujo. Las instalaciones. La atención. Carcani. San Martín y Centeno. De mi querido amigo Maxi Miranda. Frente a Friends. Friends que es nuestro lugar de reunión cuando hacemos reuniones de producción o... Sí, reuniones de amigos. ¿Eh? San Martín y Centeno. La esquina de Friends y de Carcani. Pobre Maxi. Pobre Maxi cuando van los... Usted no sabe lo que comen, mire. Elía Román. Y ahora tenemos a Julián Maragliano que mide 1,90 de arriba y 1,90 de costado. Lo que comen es el Maragliano. Nos vamos a la pausa. Gimnasio Suda. Equipamiento de última generación. Vestuarios, amplias luchas y casilleros. Si no arriesgas, no ganás. Gimnasio Suda. España 1545. Rosario. Descubrí el polirruro más grande de Argentina. Vení al Palacio de la Oportunidad. Lubricantes Total. Productos de todas las marcas, nacionales e importados. Atención personalizada. Asesoramiento. Lubricantes Total. San Martín 5031. Cremer, materiales eléctricos e iluminación para el hogar, la construcción y la industria. Cremer, San Martín 1935. Expreso Limpada, Buenos Aires, Rosario. Ruta 21, kilómetro 287 y medio en Alvear. Info arroba limpada punto com. 0341-317-7876-7877. Expreso Limpada, seguro y confiable. Panadería y confitería Medio Oriente. Masas, tortas, productos artesanales, patas de ternera y cerdo. Estamos en 3 de febrero 263 y Cafferata 566. Panadería y confitería Medio Oriente. La Quinta Pata. Patas de ternera y cerdo horneadas artesanalmente. La Quinta Pata. Pedidos 3413-622-094. Web laquintapatita.com.ar. Fono Taxi, nuevo número, 426.000. Líneas rotativas. Además, el de siempre, 482-2222. Fono Taxi, 426.000. Último bloque, último bloque. Tenés que salir de madrugada, tenés que ir a algún lado y no querés sacar el auto, tenés que llamar a Fono Taxi Rosario. La mejor empresa de taxi de toda la ciudad. Fono Taxi, 426.000. 426.000, acordate. Fono Taxi Rosario. Y si no, el viejo y querido 482-2222. La mejor empresa de taxi de toda la ciudad. Y ya que está, le quiero mandar un saludo enorme a la gente, a la familia de taxistas. Y a la familia de remises legales también. Y le digo a usted, don Hapkin, que en su mano derecha la señora Smuk, es la que promovió la llegada de Uber a Rosario. Y ahora hay 10.000, 12.000, 13.000 familias que la está pasando mal. La está pasando mal. Y se están poniendo del lado de los tramposos, de los ilegales. Porque vos te rompes una uña arriba de un taxi y a vos te la pagan. Ahora, si te pasa algo arriba de un Uber, ¿sabés quién te lo va a pagar? ¿Te acordás como decía el negro Almedo? No. Bien. Fono Taxi Rosario, 426.000. Intendente Hapkin, arregle el problema de los taxistas. Porque usted es el responsable. Y la señora Smuk, que resignó un poco de las miles de razones que tuvo para traerlo. Y sigamos para adelante con la gente que trabaja legalmente. Vamos a hablar un poquito de qué de la selección, señor Bertuzzi. Vamos a hablar de la selección argentina porque el 22 de este mes va a jugar una de las primeras fechas, ¿no? De esta fecha FIFA, previo a lo que es la Copa América. Va a ser en el Hard Rock, el primer partido. Hard Rock. Allí en Miami. El estadio que habitualmente se utiliza para competiciones de béisbol es donde va a jugar la selección argentina. Mire qué maravilloso estadio, la forma que tiene. 75.000 personas para ver a la selección argentina de Lionel Messi el día 22 frente al Salvador. Partido difícil, ¿eh? Unos días después, el día 20, que son amistosos de fecha FIFA para cumplir, recaudar algo, que el chiquitapi haga lo suyo y bla, bla, bla. El otro partido en el Lincoln Stadium, ¿eh? No me acuerdo dónde era. Pero va a jugar frente a Costa Rica, también en Estados Unidos. Otro partido difícil. 68.000 personas en el otro estadio, donde va a jugar la Argentina contra Costa Rica en esta doble fecha FIFA de eliminatorias. Después va a tener una doble fecha FIFA más, donde todavía no se conoce ni rival. Ahí está. ¿Ven? El estadio del que les estaba hablando. Eso es de fútbol americano. Estas cosas son las que lo molestaron a Scaloni, ¿no? Lincoln financia al fiel. El estadio donde va a jugar el segundo partido. ¿Cuántas personas entran ahí? 100.000, por lo menos. 68.000. 68. 68.000, tiene una forma rara. Sí. Una cosita más de la selección argentina. Sí. Seleccionó Senesi en España, Marco Senesi, el defensor de la liga francesa. Hizo inferiores. Solamente no tuvo muchos partidos en primera. En su lugar entra Valentín Nicolás Valentini. El de Boca. El de Boca. El defensor de Boca, 23 años, que siempre lo tuvo en cuenta Mascherano en lo que fueron las juveniles de la selección argentina. Se mete sorpresivamente porque no se le esperaba que un chico, a lo mejor sub-23, esté jugando los partidos preliminares a la Copa América. Así que el hombre de Boca, a la selección argentina, el reemplazo que Escaloni eligió. Bueno, cerramos la información de News que va a estar jugando el jueves contra Tigre. El equipo probable para la Lepra que no lo va a tener. A Fernández Cedrés por haber llegado a la Quinta Amarilla. Ni a Guillermo Balci por un golpe en la cadera. La probable es con Macaño en el arco, Méndez, Velázquez, Glavinovic y Martino. En la mitad de la cancha, Díaz, Julián Fernández reemplazando al uruguayo Cedrés y Eber Banega. Y adelante vuelve Aguirre o volvería Brian Aguirre en lugar de Guillermo Balci. Panchito González se mantendría en el equipo. Y el Colorado Ramírez completan la probable formación de News para enfrentar a Tigre. Con arbitraje de Chavarría que lo dirigió también en el partido contra Racing en el Coloso. Señor Porcile. Bueno, vamos con la última información de Rosario Central. Un central que por Copa Argentina ya está el día y el horario y el escenario. Para que se juegue los 32 avos de final va a ser frente a Dulajay de Pergamino. Jueves 14 de marzo 1945 en el Estadio 15 de Abril en la capital de la provincia, allí en Santa Fe. En el Estadio de Unión. El jueves 14 de marzo 1945 frente al Milan de Pergamino Central en el primer partido por Copa Argentina. 40 millones de pesos fue la multa que le pusieron a Belgrano de Córdoba por tirar bengalas en el Clásico. 40 millones de pesos el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba. Bien, si te gustó, como siempre decimos, contale a tus amigos. Si no te gustó, el martes danos otra oportunidad, por ahí te gusta. Nos vamos con la imagen del más grande. Allá por 1988 se caía del balcón donde estaba, en el edificio donde estaba el más grande, el único, el irrepetible. Nuestro querido Alberto Olmedo. Nos vamos con la imagen de Alberto, del Capitán Piluz. Fíjese. ¿La tiene? Sí, mira, mira. Qué grande, qué grande. Abrazo al cielo para nuestro querido Alberto Olmedo. Chau, hasta el martes.